Los dos querían hacer lo mismo, los chulos. Vaya, gracias a Dios. Sí, definitivamente. Vaya. Vaya. ¡Listos! La primera pareja que logra llenar las botellas de agua, pero con agua. Gana y pasa a la siguiente ronda. Así que comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. Armando, Armando, Armando hizo trampa. Armando hizo trampa, usó la mano para bajar. Con la boca, si la botan, tienen que recogerla con la boca. ¡Ey, ey, ey! Le hizo trampa, le hizo trampa. ¡Ay, Dios, Daisy! ¡Vamos, vamos, saco! Muy grande los pechos. ¡Ay, póngale ganas, papá! ¡Corran, corran! ¡Dele, dele, dele! ¡Bájense! ¡Quita la llena, que le estorba enorme! ¡No le puede quitar la llena, no puede! ¡Vuela! ¡Mira cómo van y esto cómo van! ¡Qué barbaridad, Daisy! ¡Vamos, sapo, 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 sapo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Y con la redoma se llena, se llena, se llena, se llena, se llena! ¡Vamos a ver si se llena o no! ¡Se llena o no se llena! ¡Con aquellos dos se llena! ¡No, no! ¡Sí se llenó! ¡Se llenó! ¡Sí! ¡Se llenó! ¡Se llenó! ¡Ganadores! ¡La rana y el sapo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ni porque digo, hermano, que tenían que tener experiencia ya! ¿Qué pasó, pues, hermano? ¡La experiencia, papá! Acordate con la rada aquí, con el otro aquel. Creo que las manos vueltas daban. ¡Ah, bueno! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pase! La Bessi y Julio y reten a otra pareja. ¿Qué podría ser? Paul con la Nayeli, el Seco con la Alejandra, la Garza con la Abby y Nano con la Yane. Ok, Pichico dice y yo también que vamos a elegir a mi hermana, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Con Paul, la nueva pareja del momento! La que a pesar de la distancia dijeron, sí, aceptamos. ¡Vaya! ¡Vaya, listos! Vamos a ver, las batallas, las dos están vacías. Están listos para mojarse, están listos para ensuciarse, están listos para tomar agua de la sequía. Sí, a la cuenta de tres. Paul, te habla, ya está ahí, vaya. ¡A la una! Sin la mano, aquellos hicieron trampa, usaron la mano para agarrar la botella de la Blazy y Armando para bajar ahí, usaron la mano y no se vale. ¡Mano atrás, Nayeli, por favor! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí es loca! ¡Aquí es loca! ¡Aquí es loca! ¡Más paradita! ¡Parada, hijo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, corazoncito! ¡Vení, vení, vení! ¡Checo! ¿Está apuntando calito para donde vos? ¡Para conmí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Para que brillen! ¡Mapi! ¡Vaya! ¡Manos atrás y comenzamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Sin manos, Nayeli! ¡Sin manos, Nayeli! ¡Sin las manos, sin las manos! ¡Ni para bajar, no se valen las manos! ¡Vamos, agarren con la boca lo más que puedan! ¡Suban y sin tocarla! ¡Despacito para que no les caiga! ¡Despacito para que no se les caiga! ¡Sin exponer manos! ¡Sin usar las manos! ¡Apúrate, Julio! ¡Te están dejando, papá! ¡Ay, Pau, Pau! ¡Para caerse no apuques las manos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tope la trompa! ¡Tope la trompa! ¡Tope la trompa! ¡Va ganando Julio con la Bessy! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Uy, uy, uy! ¡La bota la recogenla con la boca! ¡No se tope mucho que la puede botar! ¡No se rían! ¡No se rían para que no la boten! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Córale, córrele! ¡Tiene más de la mitad! ¡Y, Julio! ¡Sí tiene experiencia con la boca! ¡Vamos, Julio! ¡De la boca, los carayos! ¡Otra bonata! ¡El bocaple, dice! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todavía tienen oportunidad! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡No use las manos, Julio! ¡Y no se vaya a subir por allá tampoco! ¡Ey, seco! ¡Veja que Julio no suba por los plancitos! ¡Tiene que subir aquí en lo feo! ¡Faul, no pongas las manos! ¡Pongas los dientes, papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Julio! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y vamos a ver 6 en 0! ¡Y gana la Besi con el Julio! ¡Ay! ¡Vamos, mes! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente pareja! ¡El seco! ¡Pau, Pau, Nano y la Jane! ¡Nano y la Jane! ¡Van a elegir otra pareja! ¿A quién elige? Elijimos a A la garza y a la Abby Mira, vos tenés que venir primero Para que eches agua y no se va a deslancar Cuando ella venga Porque ella tiene que estar pesadita para que no le bote ella ¿Ya me entendiste? Así que correle vos Bueno, que siempre va a llegar vos antes Sí va, lo que era tuyo, nano Lo que te toca ya Vaya Comenzamos A la cuenta de 3 1, 2, 3 Dele, llane Dele, llane Vamos, llane Esto ha salido peor Vamos, llane Vamos, llane Vamos, llane La llane nada grande grande y la garza es la que te toca estuvo sacadito vaya siguiente pareja el seco y la alejandra y ustedes reten a otra pareja le queda la llane con mario le queda para digo héctor con blanquito le queda abierto con rossi le queda lástima la joana puede ser tan alto los dos también se conocen desde vallarta sí vaya vaya veamos cartera billetes nada el anillo no lo ha rolao todavía vaya vamos a ver quién ganará esta ronda y avanzar a la siguiente comencemos a la una a la dos y a las tres manos atrás manos atrás checos manos atrás checos alejandra manos atrás manos atrás alejandra manos atrás alejandra vamos loca vamos loca vamos a ver vamos a ver la van a botar se van a deslizar se van a caer qué pasará quién ganará hasta el momento casi un empate pero va ganando no sin la mano sin mano para subir ponga la boca mario ponga la boca si le cae vamos a ver vamos a ver aquellos están trayendo lodo aquellos están trayendo agua no quieren tragar lodo van más lejos se están tardando más en cambio ellos agarran lodo las primeristas no agarre más no ponga manos no ponga manos ponga los dientes alejandra van ganando porque no la voto no la voto jajaja vamos a ver vamos a ver quién más cae quién más cae ya casi caía la leanda no quedó hay que repetirlo mario vamos jajaja vamos jajaja casi la tienen casi la tienen no use la mano y con esta veamos si lo llenan si lo llenan si lo llenan y y todavía no todavía no si lo llenaron y avanza la alejandra con el seco vamos a ver qué otra pareja queda ya no hay así va gordomero y la jenny